Me amas igual Me abrazas otra vez Me amas igual Aunque a veces pienso lento Me amas igual Aunque sigo en el proceso Me amas igual Por eso te diré Es tu amor Lo que me lleva Y es tu amor Y salva solo mi vida Y es tu amor Lo que me lleva Y sé que Me amas igual Me amas igual Aunque a veces dude mucho Me amas igual Aunque a veces no te escucho Me amas igual Me amas igual Y sigues creyendo en mi Me amas igual Y quiero ser tu reflejo Me amas igual Quiero darte mis secretos Me amas igual Me amas igual Por eso te diré Es tu amor Lo que me llena Y es tu amor Mi salvación y vida Y es tu amor Lo que renueva Y es tu amor Y es tu amor Y es tu amor Y es tu amor Me amas igual 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 Tú tienes la culpa Y es tu amor Y es tu amor Lo que renueva Y es tu amor Y es tu amor Me amas igual Me amas igual Me amas igual Y es tu amor Lo que renueva Y sé que Quiero ser tu amor YLV Y es tu amor Y... Gracias.